Hola, yo soy Cata Agua Bendita, quería contarles algo acerca de la historia. Digamos que en el 2003 Mari y yo fundamos Agua Bendita y teníamos siempre el sueño de llegar a los mercados de lujo. Fue por eso que en el 2018 decidimos fundar Agua, Vaya Agua Bendita, una marca de lujo, para venderla en plataformas que nunca, pues que sí nos soñábamos, pero nunca imaginábamos que íbamos a tener tal acogida y tal éxito. La hija de Agua Bendita que llega a cumplir los sueños más grandes de Cata y mío, sin dejar atrás ni desmeritar todo lo que ha pasado con Agua Bendita como tal, pero Agua Bendita llega como nuestra marca de lujo, llega a brillar en el mundo, a posicionarse en las plataformas más importantes de moda. Las plataformas que siempre soñábamos y que veíamos imposibles, llega a esta marca que nace en colaboración con C-Collective, Isabela y Cloclo. Ellas son las directoras creativas de Agua, Vaya Agua Bendita, han hecho un trabajo maravilloso en apoyo con todo nuestro equipo, un equipo que viene ya con toda la experiencia de todos estos años y vienen a formar una relación perfecta. El proceso creativo de nosotros con Agua, Vaya Agua Bendita nace en el 2018, después de reunirnos con Mariana y Catalina, las fundadoras de Agua Bendita, donde la meta con la marca que queríamos crear era una marca de lujo, donde pudiésemos alcanzar mercados internacionales, donde pudiésemos cruzar fronteras y pudiésemos mantener la mano de obra. Mariana y Catalina de Agua Bendita se me acercaron para ver si nosotras queríamos trabajar con ellas para desarrollar una marca de lujo. Entonces, ahí, en ese momento, mi socia Isabela y yo nos asociamos con, empezamos a trabajar con Mariana y con Catalina para desarrollar una marca de lujo que es la marca hermana de la marca Agua Bendita y se llama Agua Vaya Agua Bendita. Una de las cosas más bonitas y más valiosas que trae Agua Bendita es la oportunidad para nosotras y para todo nuestro equipo de artesanas de poder explotar todas sus capacidades al máximo. Pues no hay límites. Al ser una prenda de lujo y al poder venderse al precio que debe venderse, se te da la oportunidad de sacar todo el provecho de estas personas que están detrás de nuestra marca, están detrás tanto de Agua Bendita y ahora como Agua. Estas artistas han logrado sacar todo su potencial y tardan hasta casi 20 días bordando un vestido de baño que es perfectamente valorado, que es perfectamente bien pagado en el resto del mundo. Entonces yo pienso que esto para Catalina y para mí ha sido algo súper grande, más allá de haber conquistado estas plataformas, es ver que podemos seguir progresando con nuestras artesanas. Estas artesanas nacen con nosotras, no es una historia que nos inventamos, son aquellas manos con las que empezamos nuestra marca, con las que empezamos nuestro sueño. Para mí ha sido una bendición, para mis artesanas más, y lo hacemos con mucho amor, más que por la plata, por el sustento, esto se hace con mucho amor, porque si no hay amor, esto no funciona. Eso es vital en cualquier trabajo, cualquier trabajo que uno haga hay que hacerlo con mucha responsabilidad y con mucho amor. Cuando yo inicié con esta marca, agua, pues no tenía sino que dos, tres artesanas, pero eso se fue propagando, pues, regando, entonces ya una mandaba a una, la otra a otra, no todas servían, no todas pasaban, porque todas dicen que yo sé, que yo sé, pero esta marca es muy delicada y todo tiene que quedar perfecto. Detrás de cada prenda de esas están las artesanas entregando sus días, sus noches, por hacer piezas únicas, porque al hacer una prenda que tarda no sé cuántas horas, una semana, dos semanas, por dando a mano, es una prenda única. Creemos que son más de 700 mujeres, las llamamos nuestros A.B. Hearts, corazones de agua bendita, y son definitivamente nuestro amuleto de la suerte. Cuando una prenda está hecha a mano y ha pasado por alguna de las técnicas artesinales que estas personas ponen en cada pieza, yo pienso que esas prendas siempre van a ser las mejor vendidas. Una de las cosas que hace a Agua Bayagua Bendita es muy diferente a otras, y lo que la hace muy especial es que es una marca que de verdad contribuye a su comunidad, retribuye a su comunidad y cumple con una responsabilidad social. Contribuye no solo a la economía de su país, al fabricar casi en el 100% en Colombia, sino brindando empleo no solo a las personas que trabajan en la compañía, sino a más de 500 artesanas en las afueras de Medellín. La inspiración para nosotros cada temporada es básicamente la riqueza natural de nuestro mundo, en particular de nuestra región y nuestro país Colombia, que desde el inicio ha sido la fuente de inspiración mayor para el desarrollo de esta marca. Y Colombia, por supuesto, siendo el segundo país con mayor biodiversidad del mundo, nos ha proporcionado como una fuente constante y absoluta de inspiración. Los materiales que usamos para nuestras colecciones en la línea de Ready to Version son principalmente el lino y el algodón. Estas bases son cultivadas y tejidas en Europa, nuestros problemas nos garantizan la sostenibilidad de su proceso. Las bases que usamos para Swimwear es una base principal muy especial porque es una base hecha nacionalmente y está hecha de botellas PET recicladas. Esto obviamente nos llena de muchísimo orgullo de poder trabajar con una base nacional de excelente calidad. El proceso creativo para nosotros empieza siempre con una idea, con una inspiración en la que nos queremos enfocar y lo que queremos que la colección transmita. Esta inspiración siempre parte de lo que es la naturaleza, sobre todo de nuestra región, pero sobre todo de Colombia. Desde el inicio de nuestra primera colección, la inspiración fue la expedición botánica de Alexander Pogo Humboldt y a medida que hemos desarrollado el resto de las colecciones, la inspiración siempre se ha mantenido enfocada en la naturaleza. Colombia está muy presente en todas las facetas de la marca, desde la historia, que como saben es una marca que nace en Medellín y es una marca que se ha completamente de las prendas, son hechas por manos colombianas, pero también en términos de inspiración, nuestro punto de partida siempre es Colombia y Latinoamérica. Las montañas, el verde, uno caminando por la ciudad natal de Agua Bayagua, en la que es Medellín, se encuentra con orquídeas al lado de la calle, hay flores en todos lados, es la ciudad de las flores, es una ciudad que siempre está florecida, como le dicen, es la ciudad de la eterna primavera y creo que también de la eterna inspiración. The Wallflowers empezó estando inspirado en interiores de hogares en Latinoamérica, en de casas coloniales y de poquitos a medida que se fue cambiando nuestro entorno, el mundo que vivíamos, también se fue cambiando un poquito la colección y empezamos a vivir una pandemia y una situación nunca vivida que empezó a requerir, como a requerir de nosotros una fortaleza interna. Teníamos que de alguna manera relacionar este significado, más allá de lo superficial, queríamos relacionarlo con la situación que estábamos viviendo como mundo y de ahí salió en realidad el nombre de The Wallflowers, que era esa flor que nace en el muro, en el cemento, sin importarle las circunstancias, en el caso de la flor, si llueve, si hace sol, si hace frío, si hace calor, siempre termina creciendo y para nosotros ese era el significado de salir con una colección, no solo salir con una colección, sino salir con una colección tan importante, ¿no? en medio de una pandemia. La mujer de Agua Bayagua Vendita es una mujer joven que le gusta la moda, pero no solo le gusta la moda, sino la moda con propósito. Es una mujer muy segura de sí misma, es una mujer que se arriesga. Esto es algo que es el resultado de muchísimos años de trabajo, de un gran equipo que hay detrás de todos nosotros, de un gran equipo de ilustradores, un gran equipo de desarrolladores de producto, donde podemos mostrarle al mundo la grandeza que tenemos en cada uno de nuestros productos, de nuestros bordados, es algo increíble y eso es lo que está sucediendo con Agua Bayagua Vendita. No es una prenda de temporada que tú vas a desechar a la siguiente, sino que es una prenda que fácilmente es una obra de arte que te va a durar para toda tu vida.